...por mandato, dirigidos por la voluntad de uno. ¿Por qué te va a ver esto? ...el dragón. Él erosionó nuestro mundo. Y lo sigue erosionando desde la oscuridad. Eres el más valiente pequeño. El más listo. El mejor. Cada año, en la oscuridad de los lugares corroídos, despierta la gran piedra. Se abre el camino al otro mundo. Cuando lo haga, tú lo atravesarás. Encontrarás al dragón. Y tú lo matarás. Puede que seas expulsado antes de completar la hazaña, tal vez. Pero usarás ese año. Gana fuerza y sabiduría hasta que la piedra vuelva a despertar. Y entonces podrás regresar. Hasta tu último aliento. Regresa sin cesar. Hasta que el dragón muera. O mueras tú. ¡Gracias! ¡Gracias! No! ¡Gracias! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la gente va a ser la hermosa la gente va a ser la hermosa la gente va a ser la hermosa Había que desactivar eso. Ahora sí la puerta se puede abrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora es como un polvo. Ahora es como un polvo. No sé lo que hay por aquí. Ahora es como un polvo. Vamos a pasar por allí entonces. No vamos a pelear. Venga, tengo un poco de miedo. No sé, ¿por qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo tengo que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mira lo que hay aquí! Qica... ¡Hace cause! ¡Tambie necesito la llave! Ok, corazón. Tengo que tener otra llave. ¿Por qué tiene que estar por aquí? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a mirarla aquí. Creo que no. Esto no es llave. Esto no es llave. Esto no es llave. Esto no es llave. Se ha producido un error. ¿Por qué me dicen hacer el programa? ¿Por qué me dicen hacer el programa? ¿Por qué me dicen hacer el programa? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me dicen hacer el programa? 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 y ah pues a parada acá recortar Ok. Un corazón, un corazón creo que no, no tengo como curarme. Ok, ok, eso es para curarme. Un corazón, un corazón. vamos a ver no caer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!